Gracias, Holguita. Pues ya de regreso en la Casa de las Mujeres aquí en TBC con una gran entrevista. Bueno, invitadaso. Sergio Bustamante, artista plástico mexicano, enamorado de la escultura desde hace más de tres décadas. Su obra se ha presentado con mucho éxito en países con culturas tan diversas como Estados Unidos, Canadá, Suiza, Alemania, España, Rusia, Japón, Venezuela, Argentina, Uruguay, Francia y la India, entre muchas otras. El es Sergio Bustamante, quien ha sido distinguido internacionalmente con diversos reconocimientos como el ganador Minerva Fashion e incluso será homenajeado por su trayectoria en el mundo de la moda y de diseño, de joyería, todo en plata en unas semanas. Es un placer tener esta mañana a este gran artista, obviamente acompañado de una gran directora también en la Casa de las Mujeres. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy contenta de darles la bienvenida, efectivamente, el maestro Sergio Bustamante y también Mónica Benítez. Ella es directora del Centro de Información de Moda para Joyería de Industrias Peñoles. Y bueno, para platicar un poquito de esto que, bueno, para entrar más bien en la plática de lo que nos traen, lo que van a presentar próximamente, me gustaría primero preguntarte, Mónica, todo lo que estás haciendo por esta industria de la joyería, la plata principalmente, porque tienes un trabajo detrás enorme y de verdad de muchísima ayuda para muchos diseñadores de joyería. Cuéntanos un poquito. Sí, pues muchas gracias por la invitación, Sonia. Y yo vengo manejando el Centro de Información de Moda para Joyería desde el año 2000. Ha sido, se creó, para darle valor agregado a los metales preciosos. Mi empresa es Minera. Somos el primer productor mundial de plata con calidad 4.9. Y deberemos estar orgullosos todos los mexicanos de que México es el primer. Volvimos a recuperar nuestro primer lugar como productores mundiales de plata con mucho orgullo. Y tenemos que aspirar a tener el mejor diseñador de plata. Y qué mejor que trabajar en esta ocasión que hacemos el lanzamiento de las tendencias 2012 con el maestro Sergio Bustamante, que la verdad es una gloria trabajar con él y lo que nos va a presentar. También dentro del Centro de Información de Moda para Joyería hemos lanzado, se ha creado este evento cada año. En esta ocasión lanzamos las tendencias de joyería 2012. El tema es sobrevivir, diseñando el futuro. En otras ocasiones, cada año lo hemos venido haciendo. En esta ocasión tenemos 15 diseñadores también que estamos apoyando para lanzar los Frásica del Estrellato. Son 5 chicas de Torreón, que vienen siendo la primera generación del diplomado de joyería que hace el Tecnológico Monterrey, Campus Labuna. Son 5 mujeres que están empezando. En un grupo de 13 se eligieron 5. Y en México tenemos 10 chicos del Centro de Investigación de Diseño Industrial, de la UNAM. Y tenemos una chica de Chihuahua y una chica de Guadalajara. No, bueno, y trabajar con este maestro, así también en conjunto. ¿Cómo participa, Sergio? ¿Cómo es que se decide a participar en este proyecto? Bueno, fue una cosa casual, fue el destino, ¿no? Que me dio aquí con Mónica. Nos conocimos, aunque habíamos oído hablar uno del otro. Nos conocimos y nos pusimos inmediatamente de acuerdo en este proyecto. Yo luego me entusiasmó mucho. Sobre todo que me gustó muchísimo el que invitáramos a otros diseñadores jóvenes, porque creo que es una de las cosas más lindas que tiene Peñoles, que está incluyendo a este proyecto, está incluyendo a jóvenes. Entonces yo creo que es maravilloso. Y estoy intentado, ¿no?, de celebrar y de estar en este proyecto, porque va a ser una bonita, muy hermosa fiesta que vamos a tener el 7 de septiembre en el Museo Franz Mayer. Claro que sí. Y esto me gustaría que platicáramos también de esto, ¿no?, de lo que están haciendo en cuanto a tendencias. Porque efectivamente, pues, diseñadores hay muchos, ¿no?, de joyería y todo, pero el tener como las bases, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Tú presentas tendencias cada año? Cada año presentamos las tendencias de joyería. ¿Cómo desarrollas tú estas tendencias? ¿Cómo las desarrollo? Primero viajando a las principales ferias del mundo. Empiezo el año viajando a París, a Italia, a Suiza, a los Estados Unidos. Hago un recuento, compro información especializada, hago una investigación muy seria de por dónde se están moviendo los mercados internacionales y a su vez hago una pequeña selección de esto y presento tres temas. En esta ocasión voy a presentar Hipervida, Futorialismo y Algo Actitud. Con estos tres temas, es la primera vez también que trabajo con un artista y que el artista toma como tema para hacer esculturas el tema de las tendencias, que eso no me había pasado porque los artistas son libres y hacen su obra. Qué honor, ¿no? Qué honor, la verdad. Y se aprendió y estaba muy nervioso porque decía, tú dices las tendencias porque es muy complicado. Y de esas cinco esculturas que hizo inspirados en mis tendencias, hizo las cinco esculturas en plata que son una maravilla, que las vamos a tener también esa noche, las vamos a expresar. Y también decirle a tu público que desgraciadamente es un evento privado, que me muero de pena porque sí lo quiero recalcar, pero que posteriormente si nos vuelves a invitar, traeremos el video, porque vamos a hacer un performance donde se va a hacer la trayectoria y este pequeño homenaje que le hacemos y le brindamos al maestro Bustamante, donde vamos a presentar su retrospectiva, un performance de Chile, donde verán piezas de joyería que hizo Ex Profeso para este evento. Son piezas muy grandes, pero la verdad, piezas excepcionales. Y siempre con su estilo, me imagino, ¿no? Que ya lo tiene desde hace muchos años y eso no se puede perder, es parte de su personalidad. Y bueno, por ejemplo, estas nuevas generaciones que quisieran participar, ¿cómo pueden acercarse para precisamente recibir estas tendencias y participar contigo? Mira, ya también lanzamos hace dos semanas, salimos al estrellato, tenemos ya nuestra página de internet, que es www.penoles.com.mx, en la parte de valor hay una pestañita que dice valor, ahí lo oprimen y abajo dice Centro de Información de Moda para Joyería, y ahí viene todo lo que hemos hecho a lo largo de estos, desde el año 2000, quiénes son los casos de éxito, ahí vienen las tendencias de años anteriores, vienen los brochures, viene toda la información que cualquier diseñador o persona que se quiere acercar a la fabricación de joyería de plata, y con mucho gusto, ahí viene también para que se pongan en contacto, viene mi mail, viene mi teléfono, y en cualquier momento les podemos dar el auxilio o la ayuda o el apoyo que requiera. Y a lo mejor en un momento estos diseñadores que aún no conozco, en algún momento, en otro proyecto, pueden participar con nosotros. Bueno, seguramente va a haber miles de chavitos nuevos, o sea, de estas nuevas generaciones que se van a interesar en poder participar. Y eso es padre, porque este evento lo hemos logrado, que cada año se incorpore gente joven y que sirva de plataforma de lanzamiento de nuevos valores. Tenemos muchísima creatividad en nuestro país, y qué mejor muestra de esto que la maestría del maestro Bustamante. Por supuesto. Oye, y este evento precisamente de Sobrevivir Diseños para el Futuro, tengo entendido que va a tener, o sea, como toda una serie de actividades alrededor, ¿no? Sí. No, que no nos pueden platicar tanto, pero sí. No, podemos platicar mucho. Pero bueno, entender que sí es, que no es nada más una presentación. No, y esta presentación se viene trabajando desde noviembre del año pasado, porque el maestro empezó desde que lo invité y nos conocimos. Empezamos a trabajar desde el primer segundo que nos conocimos. Y este... Tuve buena química, digamos. Sí. Tuve buena química y estamos muy contentos de trabajar con él. Y de ahí nos vamos a hacer el performance, pero todo basado en su trayectoria artística. Y también trabajamos con una diseñadora de ropa, con un diseñador de maquillaje y de peinado. Todo está súper cuidado para esa noche. Qué padre. Una gran experiencia. Sí, sí. Me encanta como veras. Una gran experiencia. Ha sido muy bonito trabajar con, bueno, con este equipo maravilloso. Bueno, Mónica es increíblemente, es una sabia de la moda y de la tendencia. Entonces, este, pues yo estoy muy contenta y muy agradecida. Pues digamos que se conjuntó lo mejor. Aquí el conocimiento, acá, bueno, el arte, la creatividad. ¿Qué más podemos esperar de esto, no? Y el amor por la plata. Y el amor por México. Y lo más importante, el amor por México, explotar todo eso tan lindo que tenemos aquí en nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos, Mónica. Ojalá que puedan venir más adelante ya que se presente todo esto. No hay que ver el brochure y el video y todo. Claro que sí. Nosotros encantados de la vida. Se lo videntes. Muchísimas gracias y nos vamos con Víctor.